¿Qué es el proceso de aprobación de la nueva edad? ¿Qué es el proceso de aprobación de la nueva iniciativa de ley para abrogar la reforma educativa vigente? Y el segundo es sobre los avances en algo que platicamos la vez pasada, que es la descarga administrativa. Yo quisiera señalarles que dentro de todo el proceso para cambiar todo el marco legal de la reforma educativa y abrogarla como el señor Presidente de la República se comprometió con el Magisterio Nacional, se llevó a cabo una amplísima consulta. Ustedes conocen perfectamente bien todo lo que se llevó a cabo. Participaron muchos de ustedes en ello y no voy a ahondar sobre el tema. Pero primero hubo una consulta y de ahí fue que se construyó la iniciativa de reforma constitucional, que es la que estamos en este momento analizando en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa la envió el señor Presidente el 12 de diciembre. En tercer lugar, pues tenemos que la propia Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en una modalidad que se llama Parlamento Abierto, han invitado a muchos grupos de la sociedad a participar y dar sus opiniones sobre ya en propio, digamos en concreto, la iniciativa que envió el señor Presidente. Entonces, si algo tenemos de esta iniciativa, es que ha habido una participación activa de la sociedad mexicana. Y el cuarto, que es también muy importante, es precisamente toda la participación que se ha dado en estas semanas para enriquecerla por parte de las propias comisiones de educación y de puntos constitucionales. La iniciativa de ley, como todos ustedes saben, en primer lugar centra en las niñas, los niños y los jóvenes es todo el esfuerzo educativo. Creo que esto es fundamental porque todos en el sector educativo nos debemos al mejor aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes. En segundo lugar, que es algo muy relevante, es que por primera vez en la historia de nuestro país, los maestros, las maestras, obtienen un derecho, el derecho a su mejor formación y actualización. Y esto, a todo aquel que haya pagado un curso, a todo aquel que no haya podido participar en un esquema de mejora académica, pues le es muy significativo porque va a tener la obligación, la autoridad educativa, de darle al magisterio las herramientas para su preparación. En tercer lugar, como todos ustedes saben, estamos hablando de la creación de un centro que como alma, como corazón realmente, se va a dedicar a revalorar la función magisterial. En vez de que tengamos una autoridad educativa, como ustedes me lo dijeron en las consultas, que esté persiguiendo y acosando a los maestros con evaluaciones que el propio magisterio llamó punitivas, tendrán una autoridad educativa que va a buscar cómo mejorar la profesión docente, cómo darles más estímulos y, sobre todo, más reconocimiento social. El maestro debe de volver a ser el agente de cambio y el gran líder de la sociedad que fue en el pasado. Pero ahora, con un cambio de función, que es que en vez de ser quien es la única fuente de conocimiento y de enseñanza, se convierte en alguien que va a crear los espacios, el ambiente, para el aprendizaje de los alumnos. Y este es un cambio que se dice muy fácil, pero es muy profundo y por eso vamos a tener que estar trabajando mucho en ello. Un tema que yo quiero comentarles a todos ustedes es que si no se aprobase la reforma constitucional, nos quedaríamos con las leyes actuales. Por eso es que estamos haciendo un gran esfuerzo, por convencer a otras fuerzas políticas que nos unamos todos a aprobar este nuevo esfuerzo para un acuerdo educativo que mejore la educación tanto en la equidad como en la calidad de la misma. Está ya muy cerca de ser discutida la iniciativa y estamos seguros que lo mejor de la educación pública mexicana está por llegar. Mientras tenemos una nueva legislación, estamos obligados por ley a seguir todos los mandatos de la Ley del Servicio Profesional Docente y los lineamientos de evaluación que emita el actual Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Al respecto y en relación con la convocatoria para promoción recién emitida, yo quiero informarle a todo el Magisterio que pueden participar en todo lo que les beneficie, pero que no habrá repercusión negativa alguna a quienes decidan o no participar o que no hayan logrado la idoneidad que se busca. Estamos construyendo un sistema educativo más funcional y justo con la participación de todos es que queremos lograrlo. Por ello es que estamos hablando de una nueva escuela mexicana. Otro tema en relación con lo anterior y es lo que hablamos en la anterior ocasión en que nos comunicamos, es la cantidad de los documentos solicitados y su complejidad muchas veces innecesaria porque consume energía, consume mucho tiempo de los maestros y muchas veces no es algo tan necesario. Yo les quiero enseñar unas carpetas porque es realmente fuerte, escandaloso me atrevo a decir lo que hemos encontrado al clavarnos en el tema de la descarga administrativa. Estas son las carpetas que traen nada más para los docentes todos los formatos, todo lo que se les pide, todo lo que tienen que llenar los maestros y las maestras de México. Nada más esto. Y por otra parte, esta es la carpeta de los directores. Vean nada más. Todo esto está lleno de formatos, no la puedo ni cargar, de cuestiones que tienen que llenar y nos estamos clavando literalmente en analizar a fondo cada uno de los formatos que se les solicitan para poder reducir la carga administrativa. No va a ser fácil ni rápido. Estamos viendo que nos va a llevar algún tiempo tener realmente completa la liberación de carga administrativa. Pero por otra parte, también de la reunión pasada, hemos estado procesando todo lo que ustedes nos dijeron y por eso agradezco a los 74,982 maestras y maestros que tuvieron la amabilidad de responder un cuestionario cuyo resultado son las gráficas que aquí también tenemos en donde todos ustedes, a nivel nacional y estado por estado, nos dicen qué es lo que representa para ustedes la carga administrativa. Aquí nos están diciendo que el 50% del tiempo laboral de un día lo están ocupando los maestros en carga administrativa. Aquí también supimos que estamos hablando de dos horas diarias en ese llenado. Y lo tenemos estado por estado. Varía entre un estado y de otro. Pero descubrimos que siete de cada diez maestros afirman que estas actividades son causadas por solicitudes de información excesivas y repetitivas. Afortunadamente, también descubrimos que entre la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos estatales tenemos más o menos el 70% de la información. Eso quiere decir que entonces también tenemos el 70% de la capacidad de reducir la carga administrativa. Y les damos las gracias porque, por ejemplo, en tan solo tres hojitas como esta tenemos el resultado de todo un estado. Y al tener la voz de todos ustedes procesada, me doy cuenta perfectamente bien de qué es lo que están opinando y de cuál es el camino que tenemos que trazar para resolver sus problemas cotidianos. Porque ustedes sabrán que en el país se habla muchísimo de educación y que los expertos hablan muchísimo de educación y hablan de eficiencias terminales y de modelos educativos y de muchas cosas, pero poco se habla del problema cotidiano del maestro y de la maestra en el aula. Y ustedes, con sus opiniones, con su participación, nos van a orientar de cuáles son esos problemas y cuáles son las soluciones. Porque a lo que más atentos vamos a estar es a lo que ustedes nos digan en términos de soluciones. Quien más sabe de educación en México son ustedes que están todos los días en el aula resolviendo problemas de la educación de sus niñas, niños y jóvenes. Otro tema importante que les quiero yo comentar es que no sólo vamos a simplificar los trámites sino que también queremos evitar que les llegue más carga administrativa. Y en particular me quiero referir a un tema en que nos hemos concentrado la última semana. Estamos hablando de la boleta de evaluación. Les iba a llegar a ustedes, quizás a algunos de ustedes les llegó, una boleta de evaluación que es este reporte de evaluación en donde tenemos 37 hojas que tienen que llenar. 37. Aquí están. Lo logramos simplificar a una por los dos lados. Pero esto contra esto. es la primera gran aportación de descarga administrativa. ¿Y cómo le vamos a hacer? Le vamos a hacer fundamentalmente con tres decisiones. La primera para simplificar la boleta de evaluación es que se expresará solamente en números salvo en educación preescolar. Ya no van a tener que escribir una serie de conceptos. la segunda es que se va a eliminar la evaluación de los clubes. Todo esto se tendrá que hacer con los padres de familia, platicando ustedes con ellos, pero no les vamos a pedir el reporte de evaluación de los clubes. Y tercero, también se va a eliminar la evaluación de las competencias socioemocionales. Esto no quiere decir que ustedes en el aula no estén atentos y atentas a evaluarlo, pero esa evaluación la van a depositar en quien debe de conocerla, que es fundamentalmente las madres y los padres de familia y sus pares. Y no en llenar formularios y formatos que no estamos muy seguros quienes los leen. Estas tres decisiones que hemos tomado nos llevaron a simplificar la boleta y creo que esto va a ser para ustedes una descarga administrativa muy importante. Y yo les quiero decir finalmente maestras y maestros por su relación cotidiana con las niñas, los niños y los jóvenes que ustedes siempre saben identificar situaciones, problemas en la vida de cada uno de ellos y canalizar soluciones. Y no es el requisito administrativo la vía de solución, sino precisamente su participación y su relación con los niños, las niñas, los padres de familia y los otros maestros de la escuela, el señor director también. Finalmente quiero decirles que para mí realmente es motivo de muchísimo orgullo el ser el secretario de Educación que tiene la responsabilidad de orientar en este sector la cuarta transformación a través de ustedes, los mejores agentes de cambio de que dispone nuestro país, sus maestras y sus maestros. Por ello, muchas gracias y nos vemos el próximo mes con más información sobre lo que a ustedes les compete y de nuevo les digo gracias a todos los que están respondiendo a nuestro llamado de tener un diálogo que cada vez va a ser más cercano. Muchas gracias.